Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos ya con el programa de esta noche de miércoles en el cual, bueno, pues el trágico balance que nos arroja el coronavirus para con Asturias nos deja pues 150 nuevos casos positivos en el Principado y 5 fallecimientos. 5 fallecimientos, bueno, pues un día más en este caso. Bueno, vamos a hablar del virus, cómo no, como venimos realizando desde hace prácticamente un año. Y vamos a hablar también de otros asuntos. Vamos a comenzar por un asunto que ayer era noticia, podíamos leer en el diario El Comercio donde, bueno, pues se contaba como un edificio de la zona antigua Doviedo situado en la esquina de las calles Mon y Máximo y Fromestano. Bueno, pues había sido ocupado, las 13 viviendas de este edificio habían sido ocupados, se citaba textualmente por ocupas profesionales. Bueno, pues nos poníamos en contacto telefónico ya que no quería una entrevista presencial con el responsable de la empresa inmobiliaria que lleva, bueno, pues dicho inmueble. Y esto era lo que nos comentaba. Pues mira, hace como un mes y medio más o menos, yo iba una visita con unos clientes y no podía acceder al portal. Habían cambiado la cerradura. Entonces ya nos dimos cuenta de que había entrado gente. A través de, luego ya de llamadas de vecinos, etc, etc, pues ya se vio que había gente dentro. ¿Han ocupado todo el bloque? No estamos seguros, pero entendemos que sí. ¿Todo el bloque se compone de cuántas viviendas? ¿Estaba deshabitado? Son 13 viviendas, 13 viviendas de un dormitorio. ¿Estaba deshabitado? ¿No había nadie más? Sí, estaba deshabitado y estaba en fase de comercialización. ¿Habéis cursado denuncia, me imagino, a la policía? Está la policía investigando. A ver, cuando fuimos a la policía, la policía nos dijo que hay que hacer un desahucio a través del jugado. Entonces, está la empresa que vende el inmueble, está en concurso de acreedores, entonces va todo a través de un administrador jurídico. Pues la verdad que nosotros aquí en Asturias es el primer caso que nos ha sucedido. Está la policía investigando, no sabemos muy bien el modus, sé que lo que yo vi es que cambiaron la cerradura y entraron y no sé nada más. Estoy investigando toda la policía. Entendemos que sí, porque el inmueble solo tenía agua de luz de obra y ahora se ve luz en todo el edificio. Entendemos que el bar de abajo, que es el montaño, tiene los contadores de luz y agua dentro del portal. Y puede ser que se hayan conectado allí. Ellos pues tienen un juego de llaves del portal, por ejemplo, en el bombín. Entonces tendrán un juego de llaves y por lo que nos dicen algún vecino y tal, a veces tienen las llaves de las ventanas y entran por ahí. Los pasan unos a otros. Bueno, nos fuimos hasta allí, hasta la zona y dio la casualidad que nos encontramos con lo que son los nuevos vecinos de este inmueble. Vinieron a hablar con nosotros y quisieron dar su versión de los hechos. Esta misma noche colgaron una pancarta de la fachada donde afirman no ser delincuentes, no ser ocupas profesionales. Y esto era lo que explicaban. Bueno, aparece una noticia en prensa donde se señala que un grupo de ocupas profesionales han ocupado este inmueble situado en el casco histórico de Oviedo. ¿Vosotros vivís aquí? ¿Sois los que presuntamente lo han ocupado? No, presuntamente no. Yo el piso a mí me ofrecieron comprar las llaves por un motivo precio, yo sé que es ilegal, pero antes de verme en la calle cobró 630 euros, lo cual pagaba 400 y pico de alquiler en una casa con humedades, con una niña de 4 años, el cual yo no podía hacer frente al pago. Por lo cual me ofrecieron venir para acá, comprar las llaves y yo las he comprado. Igual que he hecho yo, pues esta gente que los he conocido aquí dentro, pues han hecho todos lo mismo. Todos hemos comprado las llaves del piso y nos hemos metido a vivir. No queremos tampoco estar aquí de ilegalidad, queremos una legalidad normal, pagar nuestro recibo de luz, nuestro agua, pagar un alquiler social. Nos hemos puesto en contacto con el propietario, estamos a la espera de que el propietario nos conteste de que nos llame, vamos, para tener una conversación con él. Porque se publicaron hartas barbaridades nuestras. ¿Cuántas personas más o menos vivís? El edificio casi completo. ¿Un número personal? Es que no te puedo decir porque yo no veo tampoco entrar y salir a la gente. Yo estoy a lo mío, yo en mi casa, mi mujer y mi hija y cada uno aquí a lo suyo. Una comunidad tranquila, normal y corriente. La inmobiliaria dice que lo ha puesto en manos de la policía, han venido a identificaros, algún tema. Nada, todavía aquí no ha aparecido nadie. De hecho, ya te dije que nos hemos puesto en contacto con el propietario del inmueble para hablar con él. A ver si llegamos a un acuerdo con él de pagar un alquiler para estar aquí viviendo legalmente y no vivir por el morro. No queremos vivir por el morro, queremos pagar un alquiler, pero oye, en baseado en lo que cobramos. Si yo cobro 600 euros, pues un alquiler de 300 euros me parece lógico. Este hombre que está aquí a mi lado, por ejemplo, es autónomo, un día, si un mes se gana 300 euros, como con un mes no se ha ganado nada. Con lo cual tendría que tener un alquiler social de 150 a 200 euros como mucho para poder sobrevivir. Él y su novia, pues como comprenderéis, estamos todos en la calle tirados, no tenemos dónde ir. No queremos hacer daño a nadie, simplemente reclamamos un alquiler social o que el Estado nos proporcione una vivienda digna para poder vivir con nuestra familia, nada más. Es lo único que reivindicamos, no reivindicamos ni que bajen los precios de los pisos porque nos importa una mierda lo que valga un piso o lo que no valga. Yo nunca voy a tener que comprarme un piso. Entonces eso no me importa lo que valga un piso o lo que no. Simplemente quiero un alquiler social donde yo con mi mujer y mi hija pueda vivir y con mis insistientes euros que me paga el Estado. Poder vivir tranquilamente y no tener que andar haciendo estas cosas. Pues esos son los hechos en pleno centro histórico de la ciudad, en pleno centro histórico de la capital asturiana. Esos son los hechos, ahí tienen las dos versiones sobre lo ocurrido. Sin duda, como se suele decir en las películas o en las series, continuará lo que continúa ahora. Es el programa de hoy con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y vamos a hacerlo hablando de dinero, en este caso. Lo vamos a hacer, como siempre, poniéndonos en manos de profesionales, en este caso, hablando con Real Gestión Financiera. Y si la semana pasada hablábamos de la hipoteca inversa, bueno, pues esa forma de conseguir unos fondos adicionales para completar la pensión, después de una vida de trabajo. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido, como es el de las herencias. Víctor Riesco, director de Real Gestión Financiera en la Plaza, Primo Rivera Doviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de las herencias y cómo actuar frente a las mismas. ¿Cuáles pueden ser los principales problemas que nos puede plantear una herencia a día de hoy? Bueno, los principales problemas que nos puede plantear una herencia, pues son dos. Uno, que no haya venencia por parte de los herederos, que suele ser con bastante frecuencia, más de lo que debería ser, y fundamentalmente porque se trata casi siempre de hermanos. Hermanos. Hay otras veces, que hay sobrinos y eso, y bueno, puede haber alguno que quiera para él lo que no se le puede dar y con eso congela las herencias y bueno, hay problemas, ¿no? Pero suele ser, pues suele haberlos, incluso entre hermanos. Y otro problema que puede haber es que por la importancia del caudal hereditario, pues tengamos que pagar un dinero que a lo mejor no lo tenemos ni tenemos medios para conseguirlo y ojo, que para aceptar una herencia, cuando ya los herederos los tenemos claros por medio de la declaración de herederos o por medio de un testamento, cuando eso está todo claro y la documentación está precisa, la documentación es muy sencilla, ¿no? Sí, últimas voluntades, certificado de función y poco más. Pero cuando nosotros, para poder aceptar la herencia, una vez que estamos ya sabemos que somos herederos, pero para poder aceptar la herencia hay que ir a la notaría con el impuesto liquidado, si no, no hay aceptación de herencia. Entonces tienes un dinero para heredar que está ahí, pero no es tuyo, no lo puedes tolerar, o tienes unos bienes, tienes un patrimonio donde coger y no, hasta que no pagas el impuesto, no puedes acceder a ello. Esos generalmente son los mayores problemas que nos podemos encontrar a la hora de ser herederos y a la hora de tomar posesión de una herencia. Claro, entiendo. No obstante, hay herencias que son regalos envenenados, esto vamos a entrecomillar, ¿no? La palabra regalo envenenado, las palabras regalos envenenados. ¿Qué papel juega aquí el impuesto de sucesiones? Del cual se habló mucho, yo recuerdo hace dos, tres años, bueno, pues prácticamente a diario, se hablaba del impuesto de sucesiones y de repente se dejó de hablar. No sé si fue que todas las comunidades lo bajaron, incluido la nuestra. Bueno, estaba de moda, estaba de moda, yo regalos envenenados la verdad no lo veo, o sea, porque la herencia, nombras herederos cuando dejas algo, pero el heredero es libre de aceptar la herencia o no la aceptar, es totalmente libre. Evidentemente, si aceptamos una herencia vamos a tener que aceptar lo que tiene y lo que debe, asivo y pasivo. Entonces, ahí lo sopesamos, nos conviene, lo cogemos, si no nos conviene, pues renunciamos a esa herencia y adiós, 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 no hay problema ninguno, no nos cuesta nada, no tenemos ningún gasto, ni nada de nada. Respecto al tema del impuesto, hombre, paró de hablarse, pero yo pienso que se hablaba más de la cuenta porque estaba de moda eso. Ahora seguimos con lo mismo, si el principado ha cambiado y a raíz aquella ha cambiado porque había un mínimo libre de impuestos que eran en los 150.000 euros y lo han subido a 300.000. Bueno, algo han salido ganando algunos herederos o todos los herederos cuyo caudal hereditario no llega a los 300.000 euros. Ahora, eso no tienen que pagar, pero ojo, como llegan a los 301.000, no pagan a partir de 300.000, pagan desde el primer euro. Pero es decir, el salto, el salto en donde se entiende que no es 301.000 pagas por ese 1.000, no, pagas por 300.000. Sí, claro, efectivamente, y el que hereda un millón pues paga por un millón entero, no deduce un mínimo que está exento. O sea, el que hereda 300.000 euros no paga y el que hereda 301.000 paga por todo. Ese es el gran problema. El gran beneficio es que muchos no llega, y ojo, que el caudal hereditario total del difunto hay que dividirlo por el número de herederos. O sea, son tres hermanos y, claro, tiene que ser el caudal hereditario y tiene que ser superior a 900.000 euros, que no siempre pasa eso. O sea, hay ahora mucha gente que no paga, pero el que tiene que pagar, pues bueno, le va a acariciar el bolso de una manera buena. Y precisamente tiene que adelantar el dinero, pero bueno, hay medios, ¿eh? Hay medios como para poder aceptar la herencia, hacerse con la herencia sin poner dinero, sin pagarlo, porque no lo tenemos, supongo. Si lo tenemos, lo pagamos, ya está. Pero que no lo tiene, tiene medios. Y yo cuando se hablaba, que se habló mucho, y se publicó y se la prensa lo escribió, de que había herederos que renunciaban a sus herencias porque no tenían dinero para pagar los impuestos. Yo al principio pensaba que era una broma eso, pensaba que era una broma. Luego ya me di cuenta que no, que era cierto. Era cierto, sí, sí, aparecieron publicados casos con nombres y apellidos. Sí, pero bueno, es que hay una solución para todo. Por ejemplo. Lo único que debemos de conocerla, ¿no? Y claro, la solución no nos la van a traer a casa. De esto es un poco largo para hablar. Y yo vamos a ver, la primera es no pagar el impuesto. Esa es la primera solución. Una vez que le damos, una vez después del fallecimiento, tenemos seis meses para pagar el impuesto. Sí. Si no lo pagamos, hay cuatro años más. Sí. Hasta que prescribe, hasta que ya no tiene efecto. Ya no tiene efecto. En total son cuatro años y seis meses. Ahora nos van a pillar, es difícil esquivarse. O sea, no nos sirve con no decir nada. Porque estamos, digamos, están atentos y hacen bien, hacen lo que tienen que hacer. Están atentos, pues, a los registros de fallecimiento, pues, a muchas cosas y detectan y te llaman. Si en seis meses, al cabo de dos o tres años, pues, te llaman. Pues, si no lo has hecho, pues, te vas a pagar ese impuesto con el 20% de recargo y no es interés de demora. O sea, si te pillan, pagas. Casi yo no me atrevería a recomendar esta postura a nadie, pero porque tiene un porcentaje muy elevado de posibilidades que le cojan. Lo otro siguiente, pues, es, pues, utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición y que ahora mismo, pues, la ley y la normativa nos concede. ¿Qué son? Primero, podemos heredar dos tipos de bienes de patrimonio distintos. Uno que es dinero, dinero, y otro que es patrimonio, patrimonio, propiedades, del tipo que sea. Si heredamos patrimonio, la ley obliga a la entidad que tiene el dinero, bien sea incluso un plazo fijo, pagar esos impuestos. Hay que presentárselo a la entidad, no, ya no lo va a hacer. Pero vamos y le llevamos al banco, los herederos, llevan al banco el documento de liquidación del impuesto. Y le dicen, pague usted esto, banco, con dinero del caudal hereditario. Y el banco lo tiene que pagar, como si tiene que deshacer o cancelar parte de un plazo fijo. Sí, sí. Lo tiene que pagar. Entonces, en ese momento, ya, con dinero del propio caudal hereditario, que nosotros, a nosotros no nos van a dar ni un solo euro, pero sí nos van a pagar ese impuesto, para hacer el ingreso, pues, con eso, venga, vamos a la notaría y ya podemos ser herederos y herederos de todo lo demás. Pongámonos el caso peor. El caso peor es que se reciba patrimonio, pero no haiga dinero. Sí, no hay metálico. Entonces, venga, recibimos unos pisos que valen 500.000 euros, por ejemplo, alguna finca, cosa, lo que sea. Y no nos deja dinero, con lo cual, como no nos dé el banco un préstamo que no nos lo va a dar, por esos importes que puedan salir, pues, no podemos hacer frente a ese pago. Pero sí tenemos a nuestro disposición cubrir el mismo modelo, presentar una ventanilla de Hacienda de Principado, y decirle, quiero liquidar eso y denme un aplazamiento automático. Se puede pedir un aplazamiento, ¿no? Sí, y te lo da. Pasas, te lo sellan, pasas tú a ser deudor de Hacienda en un plazo determinado de una cantidad de dinero. Luego, pues, si no pagas, ya te ajustará Hacienda a las cuentas, ya, a procurar cobrarte como pueda. Pero con ese papelito tú te vas a la notaría, haces la aceptación de herencia, la llevas al registro de la propiedad y ya eres el propietario. Entonces, ya, como eres propietario de esos bienes, pues, tú puedes vender, puedes hipotecar, puedes hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras, por ejemplo, por ejemplo, por su sendulio. Y a Hacienda ya le pagarás. Y solamente, pues, a lo mejor vendes una parte. Coges un trozo de esa herencia que te vea y a lo mejor un trozo de esa herencia, o pues, a lo mejor un apartamento, pongo, por ejemplo, o una finca, la vendes, pagas a Hacienda y te quedas, pues, con una liquidez que a lo mejor necesitas para ti y el resto del patrimonio, pues, lo vas administrando como tú quieras. Otra de las formas que también existe es vender los derechos hereditarios. Ajá, sí. Cesión a terceros de los derechos hereditarios, con lo cual, digamos que yo creo que los derechos, como heredero, a ti, y tú tienes que liquidar el impuesto, pero en mi nombre, o sea, si yo te quedo de los derechos, y negociamos un precio, por ejemplo, 50.000 euros, pues tú liquida los impuestos con ese dinero, y luego ya ese lo tengo que pagar yo, pero te quedo a ti los derechos y luego ya, pues, los derechos, eso es como una donación, esos los impuestos demás ya los pagas tú, pero tú me vas a sustituir a mí delante de los demás herederos, los que hagan, pues, si hay cuatro herederos, yo salgo y entras tú, como con los mismos derechos que yo tenga, y si soy solo, pues, bueno, tú ya lo haces de frente. Y eso se puede hacer, ¿no? Nosotros, pues, alguno ha venido a vernos y alguna cosa hemos solucionado. Pueden venir, la gente puede venir, y nosotros les vamos a ayudar a asesorar con la documentación y todo lo que tienen que hacer. Evidentemente, el que entra a comprar unos derechos hereditarios, entra el chollo. Igual, como si fuera un piso que la gente le sale a la subasta, y hay que venderlo por la vía rápida, y si lo vendes en 4x4 y si lo vendes en 3x3 o si no en 2, te lo quitas en medio, coges lo que puedes y todo. O sea, es una manera de dejar fuera una gran parte del caudal hereditario, pero sí existe también esa posibilidad. Entiendo. Vamos a ver, voy a preguntar dos cosas que yo no sé si es leyenda urbana o lo que se comenta por la calle, o si tiene un fundamento, ¿no? Bueno, si esperas 10 años para recibir una herencia, ¿quedas exento de pagar cualquier tipo de impuesto? Bueno, ya vamos a ver, no pagas el impuesto de sucesiones, ese no lo pagas, pero lo que tienes es que, bueno, luego pues inscribirlas, ¿no? Y luego pues tienes que hacerte cargo de los impuestos indirectos y directos que puedan venir sobre esas propiedades, tal vez como contribuciones y demás, que las presenta el cobro no se paga, luego pues hay que pagarlo, eres un deudor. El propietario, porque digamos que, por ejemplo, el impuesto de la contribución o la comunidad recae sobre la propiedad, entonces ahí lo que hace es que pueden sacar la subasta y se lo pueden adjudicar, es un bien que está ocupando un puesto socialmente y que hay unos gastos y que alguien los tiene que pagar, entonces lo que hacen es, si no lo pagas, pues lo subastan y se lo cogen para con esa propiedad pagar los gastos que el propietario que no existe o que se ha muerto tendría que pagar, porque en el registro de la propiedad tiene que haber alguien, o sea, no va a ser un bien que no está a nombre de nadie, puede ser a nombre de un fallecido o a de un heredero, no hay otra solución. Mientras no aparezca el heredero, pues las deudas se van a acumular y la administración tiene varios medios para hacerse valer y cobrarlas. Eso no prescribe, ¿no? Ni en 10 años ni nada, no termina en la ejecución. ¿La dación en vida es una buena vía? Sí, las hay mejores. ¿Cómo podemos explicar la dación en vida y las mejores que hay? Bueno, la dación en vida, a mí me gusta, es que hay que, vamos a ver, la dación en vida, y yo la vengo aconsejando a algunas que se vienen a, que digamos que nosotros le estamos asesorando, vienen para que los asesore. Sí. Una dación en vida, si lo estamos aconsejando en el siguiente caso, si una persona, por ejemplo, tiene un caudal hereditario, por ejemplo, de 400.000 euros, sí. Aconsejamos que hagan una dación en vida, sí. para bajarlo a 300 y no pagar. Ahí van a tener que pagar lo que es dación en vida, es una dación, y van a tener que pagar el que lo reciba un impuesto grande, porque lo que hereda, o sea, lo que hereda no, lo que le regalan, lo que le regalan, hay que sumarlo, pues a, digamos, a la base de cotización de su declaración de la renta, y le van a meter unos impuestos, solamente para eso, pues puede llegar entre el 25 o el 40%, depende un poco. Pero es infinitamente más pequeño, porque es un impuesto de eso, es infinitamente más pequeño que todo lo que le puede caer, como entre en un caudal hereditario de más de 300.000 euros. Claro. Luego hay otras formas, sí. Para hacerlo de otra manera, que no se paga así, hay que pagar transmisiones patrimoniales, pero dejémoslo que es ingeniería financiera. Pero sí hay otras formas también, pero vamos a llamarla ingeniería financiera, y que se puede estudiar caso por caso, no se puede poner un ejemplo así muy general, pero existen casos de poder darle una vivienda o darle parte de tu patrimonio a un hijo que va a ser el heredero y evitarse esos impuestos de sucesión, esto es el impuesto de donaciones. Sí, nunca vamos a eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero hay formas, hay ingeniería financiera y hay... Pero ya habría que ir al detalle de cada caso. Sí, sí, entonces yo prefiero más no hablar de algo que no sea, digamos, equiparable para todo el mundo, sino a persona, aquella persona que lo quiera ver un poco personalmente, que nos venga, le hacemos un estudio y le vamos a dar una solución. Bueno, pues ya lo saben, ante los problemas que pueda generar una herencia, las hay que son herencias, llamémoslas así, entrecomillando también, limpias, en las cuales todo está claro, imaginémonos que hay un solo heredero, bueno, pues va para él, si hay varios herederos, pero todo está perfectamente repartido, todo está perfectamente, bueno, pues señalado en el testamento, y todas las partes están de acuerdo, entiendo que no tiene por qué haber problema. Si los hay, bueno, pues ponerse en manos de profesionales, solicitar una visita, valorar el caso de manera personalizada y adelante con ello. Bueno, yo quiero recordarles algo que para mí es importante. Sí. Para mí es importante. Que nosotros ya por costumbre de toda la vida, de los 30 años que llevamos nosotros aquí al frente, o que llevo yo al frente de Real Gestión Financiera, los estudios personalizados, las consultas y dar una solución a un cliente, en ningún caso, en ninguno de los temas que nosotros tratamos, tanto a nivel de financiaciones como a nivel de inversiones, como en este caso, por ejemplo, de los herederos, va exento de cosas, no cuesta nada, es totalmente gratuito y no existe ningún compromiso, ni va a haber ningún tipo de contrato, nada de nada, simplemente asesoramos al cliente y luego, pues si quiere que nosotros le ayudemos o le llevemos la gestión, eso es otra cosa, pero que puede venir libremente, el que quiera venir, para que le hagamos un estudio, para hablar con nosotros, para que nos explique su caso en concreto, darle una solución y una viabilidad y no le va a costar nada, que no me hagan miedo a ver lo que cobramos. Claro, claro. Bueno, pues ya lo saben, ese asesoramiento es gratuito y como me decía, o como nos decía Víctor hace un par de semanas, no cobramos ni las fotocopias, en este caso, ¿no? Cierto, cierto. Efectivamente, no cobramos ni las fotocopias. Bueno, ya lo saben, pueden resolver sus dudas en Real, Gestión Financiera, Noviedo, en la Plaza Primo de Rivera, bueno, tienen ahí la dirección y el teléfono de contacto ahí en pantalla, sobreimpreso. Víctor, ya no hay cierre perimetral, con lo cual, las consultas online siguen en vigor, pero bueno, ahora ya se puede venir presencialmente, ¿no? Sí, ya justamente se puede venir, antes estábamos utilizando, la gente tenía un poco miedo, pero bueno, estuvimos funcionando muy bien con el tema de mandarles la cita previa, ¿no? Sí, la cita previa, la gente venía, una manera muy cómoda, porque era mandársela principalmente al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp, que no tenían que imprimir nada, como en un correo electrónico, y si alguien le preguntaba, enseñaba el WhatsApp, el teléfono, y adelante. Es más, no hubo nunca ningún problema con nadie, ni nuestros clientes, ni por entrar, ni por salir de Oviedo. Ahora no hace falta. Ahora ya no hace falta, afortunadamente, ya no hay cierre perimetral y esperemos que ya no vuelva este cierre perimetral para la capital asturiana ni para ninguno de los consejos que forman nuestra región. Víctor Riesco, director de Real, Gestión Financiera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Lo mismo te digo, Juan, muchas gracias a vosotros. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de otro tema, del cual, dirá alguno, ¿de qué tema? Ya veremos, ya veremos, que estamos aprendiendo. El otro día la hipoteca inversa, hoy las herencias. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos para hablar de más dinero, de más dinero. En este caso, de muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Se está hablando mucho de los fondos que van a venir de Europa para revitalizar nuestra economía después del COVID. David, bueno, ¿cuándo pasó esto en la historia? Pues pasó hace aproximadamente 75, 80 años. ¿Cuándo? Con el plan Marshall. A vuelta de los anuncios, hablamos del plan Marshall. Hasta ahora. Bueno, continuamos el espacio esta noche. Vamos a continuar hablando de dinero, pero que de mucho dinero, aunque dinero del pasado. Dinero que vino, se invirtió, se gastó y ya no volverá. Bueno, la Unión Europea, bueno, pues ya saben que plantea una serie de milmillonarias ayudas a todos los países, entre ellos España, para combatir los efectos causados en los destrozos del COVID en la economía, no solo en la salud, sino también en la economía. Esto tiene un antecedente histórico en Europa, en el viejo continente, con el conocido en la época de la posguerra, allá por el año 1948, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. El conocido popularmente como plan Marshall, si bien su nombre teórico era otro que quizás conozcamos dentro de un momento. Precisamente, ¿de qué fue el plan Marshall? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Para quién sí? ¿Para quién no? ¿Hubo que devolverlo? Bueno, pues vamos a conocer muchas de estas cuestiones en un paseo por la historia de la mano del profesor de secundaria, José María Rodríguez, al que creo que ya tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, por situarnos, ¿qué fue el plan Marshall? Bueno, pues el plan Marshall fue un gigantesco plan de ayuda económica y material por parte de Estados Unidos a los países europeos afectados por las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente a todos. Sí. ¿Este plan Marshall cuándo se puso en marcha? El plan tenía esos objetivos confesados, una ayuda económica y material, pero luego, bueno, enseguida se vio que no era una ayuda puramente altruista, sino que, bueno, sus verdaderos objetivos quizás serán otros, que podemos ir desgranando ahora, si quieres. Entonces, hay que ponerse en el contexto. La Segunda Guerra Mundial ha terminado en 1945 y, en general, podemos decir que Europa entera está devastada. Los países derrotados, por supuesto, Alemania, junto con Austria, que era el país anexionado, Italia, a la destrucción añadían la derrota, los países del Este, que habían sido aniquilados también, incluso los países vencedores, me refiero a Inglaterra, Francia, habían quedado en una situación muy precaria. No estaban tan destruidos como Alemania, pero sí estaban profundamente endeudados porque habían agotado todas sus divisas también. Y luego ya el mundo estaba partido en dos. Media Europa, la mitad oriental, había caído bajo influencia soviética, bajo el poder de Stalin, y el comunismo era una fuerza en expansión. Entonces, Estados Unidos, los americanos, bueno, pues, ante todo, en esos momentos, estamos hablando ya, en 1947, era el peligro que veían en el horizonte, la expansión comunista. Entonces, en un primer momento, bueno, no había una voluntad expresa de levantar Europa, de reconstruir Europa, por parte de los vencedores, de los Estados Unidos. Se creía que Europa, bueno, que quizás podía levantarse sola, sobre todo en el caso de los países vencedores, Inglaterra, Francia, que aún conservaban su imperio colonial. Entonces, los americanos creían que quizás Inglaterra y Francia, con los recursos de los imperios que aún mantenían, bueno, que se lograrían lentamente levantar. Y en el caso de Alemania, no había voluntad ninguna de que Alemania se levantara, las cosas como son. Los planes para Alemania, por el contrario, eran otros. El plan aún vigente, en 1945-1946-1947, era el plan que había elaborado el secretario del Tesoro, durante el presidente Roosevelt, Morgentau, que preveía, ni más ni menos, que Alemania debía ser aniquilada. Aniquilada incluso en el sentido físico. Debía ser dividida en siete estados con una economía puramente agraria. Y si eso llevaba consigo que muchos alemanes murieran de hambre o desapareciera, bueno, pues iba incluido. Entonces, no había planes de futuro para Alemania. Pero pronto, las mentes más perspicaces se dieron cuenta de que una futura Europa, digamos, próspera y reconstruida, no sería posible sin una Alemania también próspera y reconstruida. Entonces, había que meter a Alemania, de alguna forma, en esa ecuación. Mal que pesara a muchos. Mal que pesara a algunos en Estados Unidos. Mal que pesara a los franceses. Mal que pesara a muchos. Y eso lo vio, claro, entre otros, un gran hombre, un gran estadista, un gran militar también, pero bueno, casi ha pasado más a la historia como estadista que como militar, que fue el general George Marshall. Bueno, en estos momentos, desde el punto de vista político, no hablamos de general Marshall, hablamos de el secretario de Estado Marshall, que había brillado previamente como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Americanas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bien, un gran militar y un gran administrador y un gran estadista. Entonces, él, junto con otra gente que pensaba en esa línea, creyó oportuno implementar ese plan de ayuda económica que debería también incluir a Alemania para levantar a Europa, ya que pasaban los años y Europa no parecía que se recuperara. Entonces, el objetivo, como te decía, no solamente era así altruista, que, bueno, bien, ese era más fácil de vender, ¿no?, humanitario y tal, sino era político. El comunismo estaba en expansión, Europa entera estaba en la miseria. En numerosos países europeos tenían partidos comunistas activos que cada vez estaban ganando más selecciones y era muy fácil, muy fácil, muy fácil que un continente y unos países en la miseria, las poblaciones, aceptaran de buen grado el dominio comunista. Y eso es lo que los americanos no querían. Estoy pensando, por ejemplo, los partidos, los países con partidos comunistas activos eran ni más ni menos que Francia e Italia. Entonces, ya se creía antes y ahora que el mejor antídoto contra el comunismo era la prosperidad económica. Ese era un objetivo. Luego, por otro lado, Estados Unidos había alcanzado unas enormes cuotas de producción durante la Segunda Guerra Mundial, pero era una industria de guerra. Y esa industria de guerra se había reconvertido, se estaba reconvirtiendo en una industria de paz. Pero claro, había que mantener ocupada y había que mantener con unos mercados abiertos esa enorme industria que ahora que no fabricaba bombarderos ni tanques, ahora fabricaba tractores y bienes de consumo. Entonces, esos productos tenían que encontrar unos clientes y los clientes tenían que ser evidentemente los europeos. Entonces, unos países europeos arruinados nunca podrían ser clientes de esa industria norteamericana. No podrían comprar lavadoras, ni podrían comprar neveras, ni podrían comprar coches, ni podrían comprar nada. Hablo de... En primer lugar, vienes de equipo y en segundo lugar, vienes de consumo. Lo que tú dices, vienes consumo, lavadoras, electrodomésticos y demás. Y para eso hacía falta unas economías prosperas y viables, no unas economías depauperadas. Correcto. A ver, quiero preguntar, ¿cuánto dinero aproximado fue lo que inyectaron los norteamericanos en Europa para tratar de que los países occidentales no cayeran en la órbita ideológica soviética? Bueno, mínimo 12.000 millones de dólares de los de 1947. 12.000 millones de dólares de los de 1947. 12.000 millones de dólares son muchos ya en la actualidad. He hecho el cambio con 1947, entiendo que sea una cantidad exorbitada. Hombre, no te le da importante. Correcto. ¿A todos los países se les repartió igual o a cada uno le correspondía una cantidad? No, no, ni mucho menos. Hubo, vamos a ver, una cosa fue la urgencia en el reparto y otra cosa el volumen de reparto. Los países que recibieron una ayuda de manera urgente e inmediata fueron Grecia y Turquía, ahí donde lo ves. ¿Por qué? No es que la necesitaran primero, es que eran los países que más cerca estaban de caer bajo la órbita comunista. Entonces, esa ayuda llegó de forma casi casi inmediata para salvarles, entre comillas, digamos, de caer en la órbita soviética. Y a continuación, en volumen económico, el país que llevó más de la cuarta parte de la ayuda fue Inglaterra. O sea, un país que no había sufrido, en términos relativos, grandes destrucciones durante la guerra, digamos, bueno, haciendo un poco de salvedad los bombardeos de Londres y tal, Inglaterra no fue destruida. Y Inglaterra sí que aún tenía los recursos del imperio colonial, pero recibió más de la cuarta parte de las ayudas económicas del plan Marshall. Más luego, a continuación, vino Francia, que Francia había sido parcialmente destruida, pero no en la misma medida que otros países. Y en los lugares de la cola, al final, Alemania. Alemania sí había sido el país más afectado, pero ya te digo que Alemania, en estos momentos, no había una voluntad para nada de levantarla, sino al contrario, de desmantelarla industrialmente. Y bueno, ya se habían abandonado los extremos más, digamos, no sé, más locos de aquel plan Morgentau. Pero tampoco había una voluntad de que Alemania se volviera a convertir en un país industrializado, ni mucho menos. Ni próspero en este caso, ¿no? Bueno, entiendo que los países que no olieron ni un dólar fueron los que habían caído en la órbita soviética. Véase, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía. Mira, todos estos no vieron ni un duro, ¿no? Me imagino. Pasó lo siguiente. Desde un punto de vista político, los americanos decidieron ofertar el plan a la Rusia de Stalin, a la Unión Soviética, vamos a decirlo, y a los países satélites del ESC. En la idea de que Stalin lo iba a rechazar, como así fue, porque el plan era incompatible con los principios políticos y económicos del comunismo. Y además sería aceptar como un regalo político del gran, digamos, oponente ideológico que era aquí, los Estados Unidos. Sí, correcto. Entonces, fue rechazado de plano por Stalin, pero el gobierno polaco y el gobierno checo se atrevieron a aceptar en un primer momento, pero rápidamente Stalin les disuadió. Y los restos de países satélites, pues, sencillamente ya ni se atrevieron a aceptarlo. Entiendo que les disuadió por las buenas, así como disuadía él, ¿no? Sí, sí, claro. Correcto. Finlandia fue excluida, puesto que Finlandia había formado parte, apoyado activamente al eje durante la guerra. No es una historia demasiado sabida, pero, bueno, bien. Y Finlandia había sido atacada previamente por Stalin. En el primer año de la guerra, en el segundo año, ahí Finlandia tuvo su propia guerra contra la Unión Soviética, una guerra muy desigual. Y luego, bueno, tenemos, estábamos nosotros, la España nuestra. Ahí quería llegar. ¿Llegó el plan Marshal a España? A ver, no llegó con ese nombre, ni llegó lo que, ni la ayuda que llegó, llegó al mismo tiempo que llegó el plan Marshal oficial al resto de Europa. Llegó, lo que llegó fue, años más tarde, una ayuda en unos términos similares, a partir de 1952-53, cuando se firman los acuerdos de Madrid. Cuando el nuevo presidente, Eisenhower, decide olvidarse, vamos a decirlo así, de la cercanía ideológica que Franco había tenido con los países derrotados del eje, con Alemania y con Italia, y pensar más en un horizonte amplio, pensar en la Guerra Fría, y pensar en que España podría ser, era un excelente aliado en aquella lucha anticomunista que mantienen los americanos. Entonces, era preciso, una España, vamos a decir, próspera, una España a la que merecía la pena sacar de la miseria. Entonces, España recibió una ayuda económica, por supuesto, no tan cuantiosa como la del plan Marshal, pero que, bueno, perseguió los mismos objetivos, mantener a España dentro del bloque, no democrático no podemos decir, pero sí anticomunista, y apuntar el régimen de Franco. Correcto. Aparte, luego la contrapartida que recibieron los americanos de los acuerdos de ayuda militar y demás, y las bases norteamericanas y demás. El dinero que los americanos, los norteamericanos, en este caso, inyectaron en Europa, en los países, ¿hubo que devolverlo o fue a fondo perdido? A ver, una parte a fondo perdido y otra parte eran créditos de condiciones muy favorables. Lo que pasa es que no se pensaba realmente en la devolución, se pensaba en que ese dinero iba a ser empleado en la compra de bienes y productos americanos. O sea, aquí nosotros nos íbamos a convertir, como así fue, en clientes de las fábricas y de las empresas norteamericanas. Es decir, es un te dejo dinero para que compres en mi tienda. Para que me compres a mí, sí. Correcto. Por otra parte, el bloque soviético, encabezado por la URSS, ¿lanzó un plan similar para sus países de influencia? El bloque soviético, claro, quería responder propagandísticamente a esta iniciativa. Entonces lanzó un plan que, bueno, no podía ni compararse, en términos económicos ni mucho menos, al plan Marshal, que era el plan Molotov. Bien, y luego una organización económica, bueno, vamos a poner que iba a ser, pretendía ser la contrarréplica al mercado común, que era el Comecom. Bien, pero en realidad aquel plan y aquel plan eran unos instrumentos en beneficio de la propia Unión Soviética, de que se aprovecharía de recursos y de, digamos, bienes de equipo e industriales de los países del este, de los países satélites, para encrandecerse ya misma. Correcto. Bueno, luego hablaremos, o ahora hablaremos muy brevemente del caso particular de Alemania. Vamos a ofrecer dos datos. En la Alemania de 1946, un pollo, una gallina, se intercambiaba por 30 cigarrillos y un cuarto de azúcar, 250 gramos de azúcar, se intercambiaban por una cajetilla de cigarrillos, por un paquete de pitos, por 20 cigarrillos. Es decir, Alemania había pasado una década del patrón oro al patrón cigarrillo. ¿Cómo consigue, muy brevemente, por favor, ese despegue en lo económico Alemania hasta situarse de nuevo en pocos años, en una década, a la cabeza de Europa de nuevo? ¿Cómo pasa de nuevo del cigarrillo, donde todo se cambia por cigarrillos, a ser el marco alemán, ser la moneda de referencia? Sí. A ver, Alemania se tuvo que refundar. Se tuvo que refundar políticamente, económicamente y financieramente. Entonces, ahí el cerebro y corazón de todas esas iniciativas fue, en primer lugar, el canciller Erhardt y luego Adenauer. Pero allí, desde el punto de vista puniamente, digamos, monetario-financiero, abandonaron el viejo Reichsmark, la moneda en tiempos de Asiler y tal, que, bueno, bien, mientras se mantenía aquello, lo que tú decías, sobre el pollo y los cigarrillos y tal, hasta que se estaba generando una enorme inflación, y se adoptó el nuevo Deutz-Marc, el marco que estuvo vigente hasta que entró el Eino. Y entonces, se procuró luchar contra ese gran fantasma que ya había afectado décadas atrás a la economía alemana, que era la inflación, y entonces la política monetaria alemana creció sobre unas nuevas bases, mucho más estables y mucho más sensatas. Y luego comenzó el gran milagro económico de la reconstrucción alemana, que, ya te digo, no podemos decir que el plan Marshall haya sido malo para Alemania, no, no, fue bien, no estuvo mal, fue un apoyo, fue una ayuda, pero sí podemos decir que no fue tan decisivo como muchos creen, y hasta incluso hoy muchos alemanes creen, creen que Estados Unidos levantó Alemania y que Alemania la levantó el plan Marshall, y no es así. Alemania, podemos decir con bastante certeza que se levantó sola, se levantó sola y le levantaron las medidas acertadas de sus dirigentes, ya te digo, de Erhard y de Adenauer, y, por supuesto, el esfuerzo y el talento del pueblo alemán. Que llegó a trabajar una hora más de lo que se le pagaba. Sí, en parte de eso y en parte también, oye, pues porque ellos son como son, son gente talentosa y tal, y con un saber hacer ya de muchos años y una formación, y se pusieron en marcha y lo consiguieron. Correcto. Bueno, para saber más, pueden leerse un libro que se llama Continente Salvaje, no es una novela, es un ensayo, Continente Salvaje, que narra, bueno, cómo era la situación de Europa recién acabada la Guerra Mundial. En lo que respecta a España, pueden ver una película fantástica, maravillosa, que se llama Bienvenido, Mr. Marshall, bueno, que indica un poquito cómo anhelaba España la llegada de un plan que pasó de largo, igual que pasan los americanos, o recibimos con alegría en esa película, y para saber más, sobre todo, leer, que menos, más book y menos face, en este caso. Bueno, José María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos lo que fue el primer aluvión de millones para los países devastados en su economía que sirva de precedente para este segundo aluvión que va a venir ahora desde la Unión Europea para revitalizar las economías afectadas por el COVID. Muchísimas gracias. Bueno, parece que no se escucha en este momento. Nos despedimos de él. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos rápido, publicidad. Volvemos y afrontamos ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a afrontar lo que es ya la recta final del espacio de hoy y vamos a hablar de investigación. Investigación que se realiza en el seno de la Universidad de Oviedo, en este caso, en colaboración con dos universidades, en este caso también, valga la redundancia, lejanas como son la Universidad de Helsinki en Finlandia y la Universidad de Ciencias Ambientales de Suecia. Bueno, el trabajo viene liderado por la Universidad de Oviedo y habla acerca de cómo el cambio climático desajusta el reloj de la naturaleza. Bueno, para hablar de este tema creo que ya tenemos al otro lado de la línea a la persona, a la mujer que ha capitaneado este estudio. Se trata de la profesora titular de la Universidad de Oviedo, María del Mar Delgado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de que pueda atendernos. Vamos a ver, han estudiado ustedes en una zona de la extinta Unión Soviética, en una zona muy amplia en cuanto a extensión, cómo el cambio climático está desajustando el reloj vital, no sé si está bien empleado ese término, usted me corregirá si no es así, el reloj vital de los seres vivos provocando que estén como con el paso cambiado o la hora cambiada, ¿no? Bueno, exacto, lo que ocurre es que en la naturaleza existen diferentes eventos que ocurren de forma periódica y todos los años pues vemos cómo florecen las plantas o cómo migran las aves, todos estos eventos es lo que se conoce como fenología y depende muchísimo de las condiciones climáticas. Entonces, lo que está ocurriendo es que debido al cambio climático las diferentes especies están teniendo los eventos fenológicos a diferentes momentos. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, lo que está ocurriendo es que la fenología en realidad tiene consecuencias tanto a nivel del individuo que influye en su capacidad para reproducirse para sobrevivir por tanto en las poblaciones y como las poblaciones no viven aisladas sino que forman parte de comunidades ecológicas también tiene consecuencias a nivel de la comunidad ecológica. Sobre todo también porque como las diferentes especies están cambiando a diferentes ritmos y las especies están interactuando esta interacción está sufriendo un desajuste. Pues por ejemplo cuando ahora las plantas florecen muchas veces no es cuando son los picos de abundancia de los insectos que por un lado no encuentran los recursos y las plantas por otro lado no encuentran el beneficio de ser polinizadas por estos insectos. Claro, correcto. Esto entonces lo han observado en una zona de la extinta Unión Soviética en colaboración decíamos con la Universidad de Helsinki en Finlandia y también con Suecia. ¿Cómo se llega a esa colaboración entre la Universidad de Oviedo y estas dos universidades? Bueno, en realidad es porque yo antes de empezar a trabajar en la Universidad de Oviedo estaba trabajando en la Universidad de Helsinki. Estuve trabajando allí siete años y durante mi periodo de trabajo allí hubo una persona que vino de Rusia a hablar con nosotros porque bueno es que lo que como se cuando los diferentes parques nacionales los diferentes espacios protegidos como reservas en lo que era Antigua Unión Soviética o sea que también incluía Uzbekistán Ucrania se establecieron y esto fue hace un siglo pues al principio de 1900 al mismo tiempo se establecieron una serie de protocolos donde la gente que trabajaba en el parque que vivían además en el parque tenía que recoger lo que llamaron las crónicas de la naturaleza es decir cuando las cosas pasaban estos datos fueron apuntados en cuadernos de campo en Ruslo y fueron almacenados en los diferentes parques y nunca nadie los había analizado y esto es una información vital para saber cómo el cambio climático está afectando la fenología entonces nuestro primer objetivo perdón perdón sí sí adelante nuestro primer objetivo fue nuestro primer objetivo fue poner toda esta base de datos en común creamos como una especie de diccionario porque muchas veces lo que se llama de una forma en un sitio se llama de forma diferente en otro sitio y digitalizarlo para poder empezar a analizarlo y esto nos llevó muchísimos años solo hacer esto es decir entonces entiendo los rusos ya desde tiempos de los tares llevaban como un cuaderno de abordo como un cuaderno de bitácora de lo que pasaba dentro de esos parques o reservas bueno tengo que decirte que hay un hueco que corresponde con la segunda guerra mundial creo que la gente estaba más preocupada en sembrar patatas que en recoger el reloj de la naturaleza igual sí igual sí tiene toda la lógica bueno vamos a ver algunos compañeros suyos investigadores bueno pues relacionan de manera muy estrecha el cambio climático que afecta a los animales bueno con los cambios que se producen en ellos con la aparición por ejemplo de virus como el que nos azota en la actualidad como el COVID-19 todo está interrelacionado todo puede tener conexión bueno desde mi punto de vista yo no sabría decirte si la aparición del COVID o de este tipo de pandemias está relacionado con el cambio climático lo que sí creo está relacionado con las actividades humanas o sea el cambio climático está siendo acelerado por las actividades humanas y la aparición de pandemias obviamente depende también de nuestras actividades humanas y de la globalización que hoy en día existe ¿no? pues antiguamente las enfermedades estaban mucho más localizadas porque no había esta facilidad de viajar cualquier sitio en cualquier momento centenares de personas seguro creo soy de la opinión que no es que el cambio climático o sea que el COVID sea una consecuencia más del cambio climático que a lo mejor está también influenciado lo que sí sé seguro que la causa de los dos para mí siempre son las actividades humanas la contaminación la deforestación todo lo que estamos haciendo en el día a día vamos a ver los resultados han visto la luz los resultados de la investigación que usted dirige han visto la luz en las revistas Nature Climate Change and Proceding of the National Academy of Science of America bueno esto ahora es una investigación que ya para aquí o es el primer peldaño de una escalera que nos lleva a más estadios no, no por supuesto estos son los primeros pasos esto es lo más emocionante la cosa más para mí más importante de este proyecto es que nosotros hemos hecho esos datos públicos así que están en un repositorio y todo el mundo que tenga que esté trabajando con fenología o con aspectos de cambio climático puede utilizar esa base de datos eso para mí es fundamental y bueno nosotros a nivel personal esto es estos son dos de los primeros trabajos que teníamos planteado pero ahora se abre un mundo de preguntas y de posibilidades para resolver el trabajo de campo lo realizaron como decíamos en zonas de la antigua Unión Soviética si este trabajo se realizara en España en el entorno natural español los resultados serían similares o aquella zona es más proclive a los efectos del cambio no, no, no en realidad en España hay muchísimos trabajos también de fenología que han relacionado los cambios climáticos con la fenología ya hay mucha gente buenísima trabajando con este tema también no somos los primeros en hacerlo pero es que si de Europa y de Estados Unidos es más fácil conseguir informaciones es muy difícil conseguir este tipo de informaciones de países de la antigua Unión Soviética en cualquier mapa que se publica en temas de biodiversidad y en temas de informaciones esta parte de la Unión Soviética que al final es más grande que todo el resto de Europa sigue suponiendo un agujero negro de nuestro conocimiento ya sea por la falta de comunicación por problemas de lenguaje o por diferentes culturas pero claramente es muy complicado establecer colaboraciones con personas trabajando en la antigua Unión Soviética todavía así que pero eso no significa que aquí en España no se hayan hecho hay muchísimas personas trabajando tanto en la Universidad como en el TESIC acerca de este tipo de efectos que está teniendo el cambio climático sobre la fenología de las especies Pues perfectamente María Delgar Delgado María del Mar Delgado profesora titular de la Universidad de Oviedo muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y explicarnos bueno pues cómo ese desajuste ocasionado por el cambio climático provoca cambios en los seres vivos muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros muchísimas gracias a vosotros por invitarme gracias buenas noches buenas noches bueno y de esta forma llegamos al final del espacio de hoy volvemos mañana será en el entorno de las 10 15 de la noche hasta entonces gracias por su atención buenas noches ánimo y adelante nos vemos Gracias por ver el video.